Segundo tiempo, aquí está Hurtado, vamos a ver Hurtado, haga una, se va por derecha, se le acaba la cancha, bien, la jugó perfecto y este es el gol, Eorgio, gol, esta vez Eduardo Hurtado, la hizo bien, y en el centro preciso, justo pasado, y Eorgio Díaz caneció para abajo, como dicen los libros, Ecuador le gana Perú, 1 a 0.